Ya, vamos a empezar este partido Modo carrera Partido difícil con el United Vamos a ver cómo nos va Estamos en modo legendario La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar Vamos a apurar el partido Cuanto antes se recuperen los jugadores es mejor para los equipos Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año de esperar para recuperar Me da falta, güey ¡Oh! Me da vencazo, güey Y ahí está, tiene la bocha otra vez Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido Es impresionante, podían haber abierto ya el marcador ¡No! Baja, baja, baja Pero agarra, agarra Pero no me... Entra bien y la pelota sale disparada Aquí hay un rebote, güey ¡Oh, qué buena! Como el banando, un hilo, metió ese pase ¡Oh! ¡Oh! ¡Cante! ¡Cante con una gran ocasión! ¡Qué buen bloqueo! Buena, buena, buena ¡Oh! ¡Sigue ganando este reino con la pelota! ¡Puede ser buena si la baja por el medio! ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Mano! ¡Pues, mano! ¡Pues, mano! ¡Buen partido, vamos! ¡Bien, bueno! ¡No! ¡Outside! ¡Se ubicó, podría ser gol! ¡Qué tu madre, güeyón! ¡Me parece que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen, vemos la jugada repetida! Fíjate que acá tenés un ataque espectacular Cometí un error ahí, güeyón que cobró, güeyón, bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente agarró mal parado de defensa ¡Muy bien! ¡Qué cobró, güeyón! Pero el árbitro decide levantar la bandera yo no sé qué tanto discuten, Mario pero para mí estaba adelantado que estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Fred pelota de Cristiano Cristiano dirige el ataque Rashford Se viene el disparo de Bruno Brillante ¡Ah, güeyón! Tiro de esquina al centro del área Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dame, golazo, güey! ¡Bueno! ¡Pepazo! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Esa pelota se va por el costado y lateral Brillante cambio de juego Ahí se viene y sin ser menos clava ¡Eh! ¡Roja! ¡Roja, güeyón! Me da falta, güeyón ¡Señores, se está acomodando! Se viene el tiro libre ¡Eh! ¡Va, va! ¡Miren, miren! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! Rashford ¡Oh, está osay! ¡Qué tu madre, güey! ¡Señores, no deja de avanzar! ¡Va, se bien! ¡Para tapar el cintro! ¡Oh! ¡Muy buena atajada, este tiro! ¡Oh! ¡Para la tribuna lo cantaba! ¡En el banco ya saltaban de alegría! ¡Pero! ¡Ah, no! ¡No! Bruno Fernández Cristiano Ronaldo la tiene Nuevamente con Bruno Fernández Llega bien para sofocar el momento Recibe Cristiano Pulisic ¡Pega! ¡Ah! ¡Goro Mano, güey! ¿Qué ha dicho el árbitro? ¡Esto no es un partido de básquet! ¡Esto es un partido de fútbol! Marcel Este es Harry Maguire Rafael Varane Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Quiere llegar al arco rival El Manchester United Y se apegan al toque Entra bien Y se escapa la pelota Pero se saca de manos Devuelve y toca rápido Luxo Buen robo de pelota ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Ah! ¡Pero más rápido! Tiro de esquina para el Chelsea Que quiere ponerse adelante ¡Ah! ¡Corner al corazón del área! ¡Acá no ha pasado nada! Ben Chilwell ¡Venga a nadie! ¡Hueón! ¡Kai Avertz! ¡Uh! ¡Tiro de Timo Werner! ¡Ahora la tiene Pulisic! ¡Ah! ¡Perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Luxo! ¡Marcial la recibe! ¡Marcial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Cristiano! ¡Rostro! ¡Se tomare weón! ¡Qué habrá comido antes del partido! ¡Porque le pegó con alma y vida! ¡Se tomare weón! ¡Bolazo! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Se asoman y les ve clara! ¡Marcial! ¡Luxo! ¡Ahí se va a venir el cintro! ¡Ahí va el cintro! ¡Corto! ¡Pero la requiere intercepta de maravilla el balón! ¡Cante! Chris James Kai Havertz ¡Se corta hasta ir a más la jugada! ¡Che! ¡Déjenle un ratito la pelota del Manchester United! ¡Por favor! ¡No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder! ¡Este equipo la ha tenido menos! ¡Pero ha sabido definir en el momento justo! ¡Ah! ¡Goleador! ¡La pelota llegaron bien encimando al contrario! ¡Madre! ¡Sí te querido! ¡Parece que esto! ¡Ahí lo quieren! ¡Es que dicen que el hombre no puede volar! ¡Como no van a ganar partidos! ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Y bueno! ¡Con esto se acaba! ¡Parece! ¡No tengo a nadie ahí! ¡Igual! ¡Scove van Tomini! ¡Este es grande para Cristiano! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol!